Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Por las víctimas y por la paz se conmemora el Día Nacional en memoria y solidaridad de quienes han sufrido por cuenta del conflicto armado en Colombia. El 9 de abril es la fecha que trae al recuerdo la importancia de no al olvido y es por esto que en Barranca Bermeja actividades importantes se realizarán en el Día de las Víctimas. En la conmemoración, en la memoria y la solidaridad con las víctimas, la unidad para las víctimas, la Dirección Territorial del Magdalena Medio en articulación con la Alcaldía Municipal, en concertación con la Mesa de Víctimas, desarrollaremos actividades desde el Centro de Atención en un ejercicio de escucha, luego nos trasladaremos a la plazoleta de la DIAN para hacer el ejercicio de la luz, el ejercicio de la resiliencia y mostrar finalmente cómo es posible construir verdaderos espacios de convivencia y de acogimiento a esas personas para que superen ese momento difícil. Estas fechas no solo son importantes para quienes han vivido situaciones lamentables en sus entornos por la violencia, sino también el llamado es para el acompañamiento que merecen desde toda la comunidad en el acogimiento de la verdad y la reparación. Es muy importante que todo el conglomerado social del Magdalena Medio haga presencia, que esas víctimas se sientan realmente acogidas y acompañadas en este nuevo proceso y por supuesto, dar ese abrazo cálido de bienvenida, de acompañamiento, de esperanza y de solidaridad será un esfuerzo importante en nuestro nuevo camino de construir, como decía hace un momento, ese nuevo escenario para la paz. Memoria y solidaridad con las víctimas se vivirá en Barranca Bermeja, en su apoyo y acompañamiento al esfuerzo de personas y familias por superar dolorosos recuerdos del conflicto armado.